Hoy voy a hablarles de la página Couchsurfing, una plataforma que resulta sumamente útil sobre todo para aquellos que viajamos muchas veces solos, que lo hacemos con bajo presupuesto, pero que también queremos aprovechar los beneficios de quedarnos con personas que viven en la ciudad que estamos visitando. Lo primero que tenemos que hacer cuando ingresamos a Couchsurfing es armarnos una propia cuenta. Luego vamos a también a configurar nuestro perfil donde vamos a poner la información más importante que nos sirva tanto a nosotros como a las personas que posiblemente vayan a alojarse o quieran quedarse en nuestras casas en caso de que estemos aceptando invitados. Entonces vamos a poner una foto, vamos a describir nuestro hogar y a partir de que nosotros comencemos a viajar también se van a ir sumando referencias y vamos a ir teniendo amigos. En el espacio que tenemos para escribir sobre nosotros está bueno que contemos dónde vivimos, qué hacemos, por dónde hemos viajado, qué cosas nos interesa compartir y también qué estamos esperando de las personas que se alojen con nosotros. Que eso sobre nuestro alojamiento lo podemos desarrollar sobre todo en esta pestaña que es My Home. Completar nuestro perfil es fundamental, no sólo para que la persona conozca, nos conozca y sepa a quién va a recibir, sino cuando nosotros nos convertimos en anfitriones. También poner algunas reglas que queremos que se mantengan en nuestra casa. Una vez que buscamos nuestra ciudad nos va a aparecer una lista de anfitriones y también de visitantes que están por venir a esta ciudad. En este caso que estamos buscando quién nos puede alojar, vamos a entrar en find a host, buscar un anfitrión. Acá podemos filtrar un poquito más la búsqueda poniendo los días en donde vamos a estar y también cuántos somos nosotros como viajeros, porque hay algunas personas que aceptan sólo uno o prefieren más de una persona. Entonces sobre todo cuestiones básicas a la hora de buscar anfitriones. Obviamente, bueno, ver si tiene foto de perfil, la cantidad de referencias de amigos, no importa tanto, pero sobre todo referencias y después si están aceptando o no invitados o si se han logueado, o sea, si han iniciado sesión últimamente. Si no, le vamos a estar enviando una solicitud a alguna persona que hace mucho tiempo que no utiliza Couchsurfing. Otra de las cosas que está bueno aclarar sobre Couchsurfing es que si bien nosotros solemos utilizarla para pedir alojamiento en la casa de otras personas, nosotros no estamos obligados a hacer lo mismo, pero es un buen gesto. Si nosotros estamos esperando que otras personas nos reciban, entonces nosotros deberíamos hacer lo mismo, aunque no es una obligación. Otra de las cosas que está buena sobre Couchsurfing es que no sólo sirve para quedarnos en las casas de algunas personas o recibir viajeros en la nuestra, sino que también es útil cuando nosotros estamos viajando y simplemente queremos juntarnos a compartir un tiempo con alguna de las personas que vive ahí, o también hacer lo mismo cuando llegan viajeros a nuestra ciudad. Con esto no tenemos que confundirlo con una página de Tinder o una página que está para hacer citas, pero ¿quién te dice que con esta plataforma conozcamos el amor de nuestra vida?